... Seguimos en Vicio 7 Resumen y la información nos lleva a Brasil y José Nata, son buenas noches. Un día de multitudinarias protestas, una crisis que se vive en el Parlamento, en las calles, en la economía. Contanos. Efectivamente, Pablo, vos sabés que se realizaron ayer domingo las protestas más masivas desde 1985 en Brasil. Muchísima gente, se calcula entre 500 mil y un millón de personas en San Pablo. Estamos viendo ahí imágenes de Río de Janeiro, de la Avenida Paulista, de los diferentes lugares donde se concretaron unas protestas que, más allá de la valoración que uno puede hacer de esas protestas, fueron sin dudas muy masivas. Es difícil también estimarlo porque Brasil es un país mucho más descentralizado de la Argentina, donde en general las protestas se concentran en Capital Federal y en la Plaza de Mayo. En Brasil hubo protestas en San Pablo, en Río, en Brasilia y en muchos otros lugares. Fueron las protestas, decíamos, que tuvieron obviamente un eje central de rechazo a las políticas que viene implementando el Partido de los Trabajadores, de rechazo a la figura de la Presidenta, cuya popularidad ha bajado mucho en Brasil últimamente, pero que también tienen un componente antipolítico en general. Y esto lo digo porque cuando algunos líderes opositores trataron de aparecer en las protestas, fueron también abuchados y en algunos casos tuvieron que retirarse. Quiero decir, una protesta que obviamente es una protesta contra el gobierno y contra el PT, estamos viendo imágenes de Río de Janeiro donde la protesta se hizo en Copacabana. Contra el gobierno y contra el PT, pero que también tuvieron un componente antipolítico más general. Decíamos, por un lado el partido brasilero, como en esas partidas de ajedrez múltiples, se juega en las calles. Por otro lado se juega en la justicia. Estuvimos hablando la semana pasada de la detención coercitiva del presidente, el expresidente Lula. Detención que fue, o declaración indagatoria que fue criticada incluso por figuras de la oposición. Y el partido realmente importante, la partida realmente importante que empieza a partir del miércoles en el Parlamento Brasilero, donde se va a definir el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Parlamento que sabemos muy fragmentado, donde el PT no tiene mayoría. Efectivamente, hay que ver si Dilma y el gobierno logran conseguir el tercio de diputados que necesitan para frenar el impeachment. Y por último, José, la situación del expresidente Ignacio Lula da Silva, que dice, quiere volver a la presidencia en 2018. Sí, dijo unas declaraciones que tuvieron mucha repercusión en Brasil. Dijo, pensé que ya estaba viejito, pero me doy cuenta que estoy para pelearla de nuevo. Ya anunció Lula que se va a presentar como candidato a presidente en el 2018 en Brasil. Gracias, José. Muy claro, como siempre, hablamos un poco de economía y en este caso conocemos la cotización de las principales monedas extranjeras. El dólar, 14 pesos con 60 para la compra, 15 pesos para la venta. El euro, 17.25 comprador, 17.95 vendedor. El real, 3 pesos con 70 para la compra, 4 con 50 para la venta. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cómo nos va a tratar este día? Bueno, la temperatura elevada, claro. Todavía es verano, 18, la mínima, 30, la máxima, miércoles 21 y 31, mínima y máxima. Así las cosas con el clima y el jueves, más calor todavía, Gaby, 33 grados. Bueno, la temperatura ideal, ¿no? Para todos aquellos que nos gusta el calor. E ideal estuvo la bombonera en la jornada de hoy para recibir a un ídolo para el conjunto Genaiza. Guillermo Barros, Esqueloto, nuevo entrenador de Boca que ha conseguido su primera victoria como DT del conjunto Genaiza. Y esto decía en conferencia de prensa en 6 minutos nada más. Bueno, no llega de la mejor manera, porque la mejor manera hubiera sido no cambiar al entrenador en medio del torneo. Pero evidentemente llegamos mejor que hace 10 días atrás, porque hemos ganado, no hemos perdido en estos cuatro partidos. Hemos empatado en La Paz y merecido más, que es muy difícil. Creo que por eso hace tanto tiempo un equipo argentino no va a ir. Y logramos jugarle igual a igual, a pesar de la altura. Y hoy vinimos y creo que le hicimos un buen partido de unión, te reitero, donde hubo una superioridad por momentos grande. Pero lo debemos sostener en los 90 minutos. Nos despedimos y le mandamos un beso a una espectadora de Visión 7 Resumen, a Constanza Lemus, que cumplió 15 años. Es lo mejor para vos. A ustedes, gracias por acompañarnos, Gaby, las seguimos mañana. Por supuesto, hasta mañana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos invitamos a quedarse en la pantalla de la TV Pública y cerca de la medianoche mañana volvemos con más Visión 7 Resumen. Que estén bien. ¡Gracias por ver el video!